Se establecen importantes compromisos en aras de fortalecer seguridad en corregimientos al norte de Valledupar. Con el fin de combatir la delincuencia en la zona corregimental del norte de Valledupar, se entregarán siete motocicletas para el fortalecimiento de la seguridad y se otorgarán unas bolsas de recursos por parte de la Administración Municipal Valledupar en Orden con el apoyo de la Secretaría de Gobierno del Cesar. La noticia se dio a conocer en el desarrollo de la Mesa de Seguridad en el corregimiento de Atanques, norte del municipio, donde estuvieron presentes la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Personería Municipal, Consejo Municipal, Secretaría de Gobierno Departamental y Asamblea del Cesar. Asimismo, se estableció como una respuesta inmediata a las necesidades del sector corregimental la instalación de una línea de comunicación las 24 horas que será contestada y atendida por el Teniente Coronel Corredor. Ante estos compromisos, el cabildo gobernador del Resguardo Indígena, Cancuamo, Luis Arias, indicó que la exposición de las problemáticas dio partes de tranquilidad a las comunidades.